Si tenés entre 18 y 31 años secundario completo, podés formar parte de la Policía de Santa Fe. Te ofrecemos integrarte al escalafón técnico subescalafón administrativo. Tus actividades laborales se desarrollarán mayoritariamente en las unidades regionales o en nuestro instituto, para lo cual te capacitaremos adecuadamente a lo largo de tu trayectoria. La inscripción estará habilitada en nuestro sitio web www.icepsantafé.edu.ar los días 20, 21 y 22 de enero. Si tenés dudas, escríbinos a nuestros correos oficiales o redes sociales. Recordá que la edad requerida es de 18 a 31 años.